La gente se pregunta, ¿por qué morir? 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 Moreno tiene tres facetas hasta el momento, esta, que es como la más, así se hacen los temas, ¿verdad? La gente se pregunta, ¿por qué morir? En la casa. Otra más rockera, con banda. Siempre la música de cada uno, chico. Antes era más panquísimo cuando un chico. Más estudiante, no tan acústico. Más estudiante, no tan acústico, no tan acústico, no tan acústico, no tan acústico, no tan acústico. Más estudiante, no tan acústico, no tan acústico. Más estudiante, no tan acústico, no tan acústico. Más estudiante, no tan acústico, no tan acústico, no tan acústico, no tan acústico. Pero siempre la música, pienso todo el día en música, lo único que no se ha ido, todavía no se va al lado punky, pero no es tan punky, es más roquero, más roquero que punky. Pensé que no iba a tocar, después que se disolvió el grupo que teníamos juntos, Sinti, pensé que me había comido el sistema, de donde trabajar, 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 y que no iba a tocar más, o sea, de manera así como a tocar en vivo, ni grabar el disco ni nada. Y inventé unas canciones, las grabé con otros amigos, y ahí dije ya, ahí hay que poner un nombre, para que no sea sin título, el bueno sin título. Y ahí lo puse a Monero, la palabra Monero está rondando por ahí, y se lo puse. Primero porque ni cagando le iba a poner mi nombre, y de hecho, no sé, me gusta porque confunde a la gente también, la gente que no me cacha en mi persona, debe pensar, ah esta güey, ríe, no sé, o algo rap, como Moreno, Moreno, así como salsero, eso es toda la explicación que puedo dar. Y Forlán tiró un tiro libre en el minuto 90, y andó uno abajo, en los uruguayos. O sea, si metía el gol, se iba a alargar y podían ganar, y el hueón tiró y pegó en el palo, esa es la sensación de tirar en el palo. Sí, la mayoría de las veces, primero hago la melodía, y a la vez estoy escribiendo nombres siempre, ¿cachai? Nombres que encuentro, bueno, que me gustan. Y después hago las letras, ¿cachai? O sea, el nombre de las canciones es súper importante a mí, ¿cachai? El nombre es clave, la güey. De hecho, ahora estoy haciendo un disco entero instrumental. No sé si se va a llamar así, pero puede que se llame humano pequeño. Música 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 Quería hacer como Johnny Ramón. Música Y después con el tiempo le fui agarrando el gusto como más a la armonía. Música Música Pero la letra va a salir cualquier huevo No reniego los sellos ni nada, pero igual me gusta hacerlo así Porque yo tengo una manera súper como artesanal de grabar Edito, revoco lo que he grabado Casi todas las canciones son primeras tomas, segundas tomas Hay harta entre comillas pifia en las canciones Que me encantan ¿Vale? 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 Me gusta estar en mi casa solo grabando, ahí salen las mejores... Todo lo que hago en la casa difícilmente lo podría replicar en un estudio, los solos... Las mismas pifias que salen son buenas, hay algunas que quedan bien y en el estudio estáis más presionados por ejecutar perfecto todo, y esa hueá para mi va en contra de la música que oye. Si no se les interesa y toda la hueá y todo fenómeno, hueá y hueá, la raja. Pero así hasta ahora me gusta como sale, sería la raja ir de la música. Pero también puede ser peligroso musicalmente hablando, porque ya tendría que empezar a considerar otras hueá al momento a hacer canciones. Más que solo la canción en sí misma. Cuando grabo y termino grabarla o hago como el primer boceto, ese es el máximo. Y bueno, también tocar en vivo, pero es diferente igual, porque es como la rockeada, es como... El máximo así como momentum es hacer una canción y ver que... O sea, después escucharla y decir, oh, qué buena, ¿cachai? Esta canción no estaba antes y ahora está, ¿cachai? Está buena. Si por consecuencia provoca alta tensión o emociona o lo que sea a alguien, la raja, ¿cachai? Es el que más resultó como... como que a todos le cae bien, ¿cachai? Pero tampoco fue hecho pensando en eso, ¿cachai? Fue... salió un poco, salió y quedó así. Ya. Ahora... ¡Gracias! ¡Gracias! No hay técnicas, la técnica es el enemigo. No, no, perfección es un término demasiado... no es exacto, ¿cachai? Para mí la perfección de la música no tiene nada relacionado con la técnica o con el concepto de no errar, ¿cachai? Esto es música, no tiene segundas intenciones más que hacer música y escuchar la música. ¡Gracias! ¡Gracias! Tocaron música hasta hoy. Ese es mi sueño. Y hacer altos discos. Y altas canciones. Y autosorprenderme musicalmente. Te veo, me acerco. Estás rodeada de frente. Pero yo no les creo. Te encuentro en la mañana. Y estás conmigo. Un poco les crees. Estás tan lejos. Tocaron música. Tocaron música. Tocaron música. Tocaron música. Tocaron música. Tocaron música.